El Plan General de Fresno de Torote se redacta para solucionar los problemas y carencias existentes en la actualidad, tanto con respecto al suelo urbano como con respecto al suelo no urbanizable y la protección del medio ambiente. El Plan General pretende unir los tres núcleos urbanos existentes, Casco Antiguo, Zona del Pobo y la urbanización Jardín de Serracines. De esta forma se crea una ciudad compacta, ordenada y estructurada. El Plan General creará el Gran Parque de la Ribera del Torote que será de dominio público y que preservará esta zona del río Torote de gran valor ambiental, formando un elemento de unión de todos los suelos urbanos de Serracines. Se crearán parques lineales que partiendo del Gran Parque de Ribera del Torote conectarán con los suelos urbanizables siguiendo el trazado de los arroyos existentes. Entre los objetivos del nuevo Plan está la reducción del tráfico rodado y mejorar la movilidad urbana. Esto se consigue de tres formas. Primero, disponiendo de recorridos peatonales que discurrirán a través de zonas verdes y que conectarán todos los equipamientos públicos y parques de nueva creación, generando una ciudad paseable. Segundo, construyendo cuatro nuevas rotondas en la travesía de la carretera M113, que además de disminuir la velocidad del tráfico rodado, conseguirá facilitar el acceso y la salida a esta carretera. Tercero, se construirán 17,6 kilómetros de carril bici, que serán utilizables gracias a la buena topografía del municipio y a las pequeñas distancias existentes y disminuirán la contaminación y el ruido. El desarrollo del Plan General previsto para ocho años dotará al municipio de una elevada superficie de zonas verdes, ofreciendo una imagen de ciudad ajardinada. Para ello, los promotores cederán 537.961 metros cuadrados de zona verde, lo que representa un incremento de un 340% respecto a la cesión que marca la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Además de estas zonas verdes urbanas, el Plan General ha gestionado mediante convenios urbanísticos la cesión para el municipio y para uso público de 190.046 metros cuadrados de bosque de ribera junto al río Torote de alto valor ecológico y de 508.000 metros cuadrados de monte preservado que servirán de finca municipal donde se podrán realizar campamentos escolares y todo tipo de actividades al aire libre. El nuevo Plan General dotará a serracines de una nueva superficie destinada a equipamientos y dotaciones públicas. Estas dotaciones, que representan un incremento de un 31% respecto a la cesión que marca la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, permitirá adquirir para el municipio todos los servicios y equipamientos de los que todavía carece. En relación a la tipología de viviendas, el Plan General prevé el desarrollo del municipio continuando con la promoción privada de viviendas unifamiliares en parcelas entre 300 y 500 metros cuadrados. El desarrollo de las viviendas de protección pública representará el 38% del total a construir, estando prevista ya una segunda fase de desarrollo del Plan de Viviendas Sociales Municipales. Estos nuevos desarrollos urbanísticos se realizarán mediante la urbanización de nueve sectores de suelo urbanizable en los que primará la calidad en la ejecución de los espacios públicos. En cuanto al núcleo urbano de Fresno, éste se protege duplicando los elementos catalogados e incluyendo el conjunto como elemento de interés etnográfico. Para ello se obligará a realizar un plan especial que regenere y recupere todas las edificaciones catalogadas, convirtiendo este núcleo en un foco de atracción turística y cultural del municipio. En cuanto al suelo no urbanizable, el Plan General lo protege, al estar incluido en la zona especial de aves, y garantizará que durante 15 años se mantenga el cultivo de cereal con el fin de proteger la avifauna de las estepas cerealistas y realizará anualmente dos inventarios de estas especies y diversos estudios medioambientales. Esto es en rasgos generales lo que es el Plan General, cuya finalidad última es mejorar la calidad urbana y de medio ambiente del municipio, lo que mejorará igualmente la calidad de vida de los vecinos de Serracines.